¡Muy bien! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Oh, oh, oh! ¡Para ser duro yo soy el de atrás! ¡Me voy acercando y voy armándome! ¡Para comenzar no se hace en el pulso! ¡Oh, oh, oh! ¡Me va apuntando también lo normal! ¡Todo mi sentido va pidiendo más! ¡Me voy tomando sin ningún apuro! ¡Despacito! ¡Tu cuello despacito! ¡Deja que te diga cosas al oído! ¡Para que te duermes si no estás conmigo! ¡Despacito! ¡Deja que te levantes despacito! ¡Primo a las madres de un caberito! ¡Sacrita tu cuerpo, tu gran escrito! ¡Súpe, sábe! ¡Que no te guarda tu pelo! ¡Quiero ser vivo! ¡Ese es en mi boca! ¡Tos lugares favoritos! ¡Para que te levantes despacito! 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 ¡Se lo mates despacito! ¡Para que te levantes despacito! ¡Para que te levantes despacito!